Santa Marina del Rey vuelve a vivir su feria más arraigada, la centenaria muestra del ajo. Una cita con mucho gusto, entre ristras, cabeza y tapas, que se ha convertido en todo un referente en la comarca y en la provincia. El alcalde de Santa Marina del Rey, Francisco Javier Álvarez, invitó a los vecinos y productores a disfrutar de la feria con mayor tradición y más antigua, e hizo hincapié en el valor económico que este evento supone para la provincia. Esta feria lo que hace es potenciar la economía, no solo del municipio de Santa Marina del Rey, sino también de toda la comarca y de la provincia. Es un año más para disfrutarla y lo que deseo es que tanto productores y gente que viene a vender sus productos, que cuando se vayan vayan contentos y que todos los visitantes que nos acompañarán a lo largo del día, porque es una feria con mucho movimiento a lo largo del día, pues que también se vayan contentos de su estancia en Santa Marina del Rey. La localidad vuelve a ser un referente del sector agroalimentario donde no falta la exhibición de enristrado, los tradicionales concursos a la mejor ristra, a la calidad y a la mejor cabeza de ajo, el escabeche de tino o la artesanía en sus múltiples variedades. El delegado de gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, utilizó su visita para ensalzar la importancia del sector agrícola en la comunidad, así como la excelente puesta en escena de esta tradición y edición de la Feria del Ajo. Por mi parte, felicitar al alcalde y a todo el equipo de gobierno por seguir manteniendo esta feria, por seguir manteniendo las tradiciones, por apoyar a los productores. Estamos hablando, es uno de los sectores más importantes que tiene nuestra comunidad autónoma. Es importante también para la dinamización de la economía, de nuestros pueblos, que no se nos olvide, y también, como no, para la fijación de la población. También acudió al evento por primera vez como presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, quien subrayó las propiedades del ajo y señaló que eventos como este ayudan a fijar población en el medio rural. Courel también aprovechó la feria para usarla como ejemplo del trabajo de toda la institución provincial para que cada céntimo que se invierta sea en todo aquello que sirva para frenar la despoblación. Y la Feria del Ajo de Santa Marina del Rey es un claro ejemplo de esa apuesta y de ese esfuerzo del Ayuntamiento y del que supone también como apoyo de la Diputación de León para que ese producto, en este caso el ajo, un producto riquísimo, un producto de aquí, un producto que hace que esta feria cada día sea más y mejor, pues precisamente se convierta en el escaparate de una zona, de una comarca, de una zona de nuestra provincia que se mantiene dentro de lo que es generar riqueza en el municipio, pero sobre todo que lucha en el buen sentido de la palabra para frenar esa despoblación. El programa contó con la recepción de ristras y cabezas de ajo para los tradicionales concursos y la apertura de los stands del Ayuntamiento y de la Asociación Feria del Ajo de Santa Marina del Rey. No faltaron actividades complementarias como las visitas guiadas a la torre y reloj de la villa o las exposiciones sobre el Camino de Santiago y de motos clásicas. En una feria en la que el sabor es el eje también se sirvieron degustaciones gratuitas de aperitivos con el ajo como base acompañados por un vino de la tierra.